1,2 millones de euros en inversiones para 2021. La adquisición de la Casa de Fernando de Tapia o la apuesta por el casco histórico y las aldeas centran las propuestas del Gobierno. Congelación de impuestos y apoyo a hostelería y comercio, entre las medidas más destacadas que recogen las ordenanzas fiscales de 2021. Encuentro con los delegados de Sanidad y Empleo para avanzar en la mejora de infraestructuras en estos ámbitos. Refuerzo en la desinfección de todos los centros educativos del municipio. Aprobada la construcción de una nave agroalimentaria en el Llano Mazuelos. Las casas turísticas de las Cruces, listas para acoger a temporeros. Se ofertan un total de 16 plazas para cuadrillas estables. Ayuntamiento y la Unión de Empresarios de Alcalá firman un convenio de colaboración. Abre al público el aparcamiento de la calle Las Monjas. Ofertan un total de 26 plazas para turismos. Reconocimiento a la comunidad educativa en el día del estudio. La Edil ha entregado personalmente las distinciones. La agenda cultural se reajusta acondicionada por la pandemia. Amar la historia o el aula de literatura se retomarán en 2021. Apoyo municipal a la primera asociación gitana Alcalaína Yelen Calé en el Día de los Gitanos Andaluces. Presentada la programación con motivo del 25N. La concejalía ha entregado también los premios del concurso de rap y cuña publicitaria. La Escuela de Debate cambia a los sábados y abre su cupo de plazas. Festejos convoca un concurso de decoración navideña. Habrá dos modalidades, para fachadas y balcones y para escaparates comerciales. El Podimiento de la Universidad de la Universidad de Estad clean. CC por Antarctica Films Argentina